Esta mañana nos encontramos en la carretera que conduce hacia el departamento de Lempira. Precisamente me encuentro con Roger Ortega, el técnico de la Unidad Municipal Ambiental, y también me encuentro con el licenciado Gerber Emilio Santos, alcalde municipal. El día de hoy se ha visto bastante lo que es, por la temporada seca, los incendios forestales. El día de hoy la cuadrilla de la municipalidad apagando un incendio. Buen día para TV Samar. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de informar al pueblo de las actividades que están haciendo de la municipalidad para conservación del medio ambiente. Como usted lo menciona, el día de hoy le estamos dando combate a un incendio que se dio aquí en el sector de Najinza, la calle que conduce para Lempira, donde tenemos la cuadrilla municipal con el equipo necesario para darle combate. Y gracias a Dios ya le dimos combate a este incendio con el apoyo de la cuadrilla. Y también darle el agradecimiento a ustedes como medio de comunicación que también los ayudaron en lo que es el combate de este incendio. También me encuentro con el licenciado Germán Emilio Santos, alcalde municipal. Esa invitación a la población a cuidar de nuestro medio ambiente, de nuestros recursos naturales y más que todo en esta temporada de verano. Muy buenos días, TV Samar. Gracias por estar en esta acción que está realizando la cuadrilla contra incendios, dirigida por el señor Roger Ortega, jefe de la unidad municipal ambiental. Usted dijo anteriormente, nos encontramos en una temporada seca, un verano bastante fuerte y por lo tanto se vuelve propicio para la época de incendios. Y cómo contrarrestar esto, propiciando conciencia en la gente, haciendo ese llamado a la conciencia de que quemar el bosque es atentar contra la vida. Aquí hay muchos pinos que dan frescura y que garantizan también agua al municipio. Por lo tanto, les pedimos con todo respeto a los dueños de estos terrenos, a aquellas personas que son fanáticos de la piromanía, evitar estas situaciones ya que atentan contra su propia vida, contra la vida de sus hijos, de sus familias. Por lo tanto, no es bueno quemar el bosque. Aquí ven ustedes a toda esta gente haciendo esfuerzos extraordinarios para contrarrestar el juego. Si bien es cierto, el juego es necesario, es parte de la naturaleza misma, generada también por el mismo hombre, pero para situaciones de uso doméstico, pero cuando atentramos contra el bosque, atentamos contra la vida. Así es de que ese llamado a la conciencia para que evitemos la tala indiscriminada y para que evitemos los incendios forestales. La época de verano en nuestro territorio es muy fuerte, es muy propicia para estas situaciones lamentables y por lo tanto, pues, unámonos, unamos nuestras voluntades a fin de evitar estas situaciones que solamente vienen a contribuir a minimizar la calidad de vida entre todos los ciudadanos y ciudadanas del territorio del Valle de Sencenti y especialmente en el municipio de San Marcos. A ustedes un agradecimiento especial por estar anuentes a todos estos aconteceres y llevar la parte positiva a nuestra gente a fin de que juntos hagamos desarrollo y que juntos contribuyamos a combatir todos aquellos males que abaten a la sociedad y la piromanía es un delito que no es fiable. Entonces, por lo tanto, evitemos estas acciones y evitándolas aseguramos calidad de vida para nuestros ciudadanos. Felicitaciones y agradecimientos a todo este equipo de trabajo que hace esfuerzos extraordinarios por contrarrestar estas acciones que lamenta mucho la sociedad porque van en detrimento de ellas mismas. Así es también, Roger, invitando a la población, ¿verdad? Ya que, como lo volvemos a recargar, estamos en una temporada de verano y cualquier población o cualquier persona que vea un incendio forestal comunica rápidamente y así poder contrarrestarlo. Sí, de verdad, hacerles el llamado a las cuadrillas comunitarias que tenemos aquí en San Marcos, Cotepeque, que son ocho cuadrillas, de verdad, hacerles el llamado a que estén siempre anuentes y estén pendientes de cualquier caso que se pueda dar en las comunidades y hacer el respectivo llamado a la municipalidad para servir de apoyo, de verdad, incentivar a esta población para que apoyen a las cuadrillas comunitarias en todas las comunidades. Y también hacerles el llamado, de verdad, a todas las personas en general que aquí pasan por esas carreteras, que tengan cuidado con las colillas de los cigarros que tiran a la orilla de las calles, que pueden propiciar lo que es un incendio y también a los veraneantes, porque aquí ya se los viene Semana Santa. Entonces, esta gente que va a veranear los lugares turísticos de cada municipio de San Marcos, que tenemos bonitos ríos, que pagan por municipios, que lleven su respectiva bolsita y recojan lo que son la basura, lo que producen los residuos, recogerlos y también tener cuidado si van a calentar algunos alimentos, lo que es cerca de lo que es el río o del bosque, dejarlo plenamente bien apagado, tirarle hasta agua para no ir a hacer un incendio. Bien, muchísimas gracias. Y así regresamos nosotros a Estudios Principales de Televisión San Marcos con este reportaje, invitando a toda la población y todos nuestros amigos televidentes a cuidar el medio ambiente. En imágenes de Francisco Pineda, Jocelyn Flores les informa.